¿Cuál es el recuerdo más lejano que tengo? Pues me acuerdo básicamente de entrar en clase con 5 años, ser la única persona en tener gafas y todo el mundo, pues, algunos se reían, algunos me preguntaban cómo veía, qué era, ¿no?, en tener gafas y bueno, recuerdo un momento muy bonito y es que la chica que me gustaba con 5 años cuando era pequeño me puso de mote, espejo, y hasta los 13 años ese fue mi nick, espejo 98 Hoy voy a contaros, chicos, el día que va a cambiar mi vida totalmente para mí llevar gafas es algo como si hubiese nacido con ellas desde los 5 años no tengo ningún recuerdo en el cual no tuviese gafas así que el día de hoy, gente, os voy a comentar el día que va a cambiar mi vida totalmente el día que me voy a operar de la vista y me voy a quitar las gafas ¿Por qué has decidido operarte? A ver, realmente podría haber seguido con gafas, pero siempre he pensado como que, como nunca he estado sin gafas quería vivir un poco la experiencia de, pues eso, ¿no?, de poder vivir sin ellas y tal y muchas veces cuando voy a un parque acuático o voy a la playa o hago algún deporte o lo que sea siempre me están molestando, ¿no?, siempre tengo que o quitarme las gafas y no ver nada o cualquier otra cosa, así que, bueno, prefiero, pues, vivir un poco la vida, ¿no?, sin gafas ¿En qué consiste lo que te vas a hacer? Básicamente, pues, por lo que me han explicado, hoy me lo van a explicar mejor y tal pero es, me van a quemar la retina o no sé qué capa del ojo y nada, me van a quitar la miopía y el astigmatismo tengo, para la gente que se lo pregunte, tengo 5 y 5.75 en cada ojo, si no me equivoco, de miopía y luego de astigmatismo tengo 2.25, creo, por ahí en cada ojo, así que es bastante, la verdad ¿Estás nervioso por la operación? Sí, nervioso por la operación, sí, por el día de hoy, no porque ya me hicieron la prueba hace un mes y sí que es verdad que te molestan los ojos, que flipas y estás como 3 horas viendo borroso y tal, pero sin más, ¿no? Sí, por la operación sí que estoy nervioso, la verdad, joder, lo voy a pasar mal, yo creo Bueno, gente, pues ya hemos salido del día de las pruebas, me han dicho que me puedo operar así que mañana, pues, toca ir a operarse de la vista, gente no he podido grabar mucho dentro porque no me han dejado grabar las máquinas que utilizan para, pues eso, ¿no? para hacer las pruebas y tal, pero les hemos preguntado si podíamos grabar mañana la operación y me han dicho que por la doctora sí, o sea, que la doctora me dejaba, pero que ya verían por tema de privacidad y tal de la empresa y eso, pues, no sé así que, bueno, ya veremos he estado un rato descansando después de hacerme todas las pruebas porque iba con los ojos full con las pupilas dilatadas que parecía que iban, ya sabéis, ¿no? bueno, un poco ahí fumadillo para coger el coche, obviamente, pues me he esperado un poquito para estar un poco mejor y vamos para casa ya, así que a esperar durante todo este día a coger nervios para mañana y nada, a ver mañana qué pasa bueno, gente, son las 7 de la mañana en una hora y media voy a estar operándome de la vista y nada, la verdad es que no estoy nada nervioso o sea, en sí, no me está poniendo nada nervioso la operación sino que ya lo he comentado que lo que va a me poner nervioso es el verme después de la operación de rollo sin gafas eso es lo que me pone más nervioso ay, Dios mío bueno, voy a desayunar voy a esperar a mis padres que vendrán a por mí y me llevarán a la operación vamos a ver qué tal sale bueno, pues, ya estoy preparado voy a entrar dentro de poco así que, nada vamos a ver qué pasa bueno, pues acabo de salir ya de la operación me he desmayado dos veces y nada, ahora estoy pues medio tontado y a esperar un poco aquí descansando y eso así que ya veremos más adelante bueno, gente, ya estoy en casa bueno, como podéis ver tengo puestos unos plásticos en los ojos rarísimos y básicamente son para no tocarme los ojos mientras duerma así que es para prevenir simplemente y nada, ya os contaré cuando esté un poco mejor ahora la verdad es que me pican bastante los ojos y eso pero bueno, yo os explicaré la operación y eso porque me he desmayado dos veces en la operación soy imbécil ay Dios en fin, ya os iré contando más cosas más adelante de la operación no tengo nada grabado obviamente porque no me dejaron grabar dentro del quirófano pero después de un par de días de la operación cuando ya pude estar un poco mejor y pude hacer directo expliqué todo en un stream de Twitch, ¿vale? así que, bueno, si queréis seguirme por Twitch pues me llamo igual y por aquí os dejo un poco el resumen de la operación de la vista bueno, os explico la operación llego el día de la operación al hospital ¿vale? y bueno, y me dicen mira, siéntate por ahí y te llamarán los médicos vale me siento al segundo nada más sentarme me llaman bueno, me hacen pagar los 2.000 euros venga, 2.000 euros venga, 2.000 euros para la operación y me dicen vale, ves a la tercera planta y ves a esperar a esta sala vale, pues voy a esa sala a esperar bueno, voy para arriba voy para la tercera planta y me encuentro un doctor por ahí por la tercera planta bueno, y le pregunto oye, ¿dónde tengo que ir? me mira el brazalete que tenía del hospital y me dice ponte por este pasillo diles a las enfermeras que dónde te toca vale, voy para allá y les digo oye, ¿dónde tengo que esperar? y tal y me dicen vale, este es tu box cámbiate y entras en la operación en 5 minutos y yo como brother, acabo de entrar al hospital en plan calma o sea, ¿qué me estás contando? ¿sabes? bueno, pues básicamente llego al box S me dan una pastilla un diazepam creo que se llama no sé, una cosa para que te la pones debajo de la lengua y te quedas tonto creo que es el diazepam creo no estoy seguro bueno, un tranquilizante básicamente me tomo una pastilla tranquilizante me pongo este traje que lo subí a Twitter mirad, lo voy a enseñar el pijama este con el gorro este y tal y esto ya digo esto fue nada 5 minutos después de entrar al hospital ya estaba así ¿sabes? o sea, fue súper rápido ¿sabes? tío, parece que vaya a operar a alguien no parece que me vayan a operar a mí pues me visten así y tal espero unos ya digo 5 minutos 10 minutos más o menos a que me haga efecto la pastilla esa y me llaman y aparte de a mí llaman a 2 personas más la operación la hacían de 3 en 3 iban de 3 en 3 o sea hay 2 máquinas de láser la primera la que te quitan como la córnea o algo así no sé exactamente mejor voy a hablar sin tener ni puta idea ¿vale? pero la primera máquina te quitan como la córnea ¿vale? y te dejan sin la córnea y la segunda máquina es el láser que te hace y te huele a pollo sí, es verdad que huele a pollo la verdad cuando te pasan el láser es cierto no sé si os habéis quema alguna vez con un mechero o algo los pelos del brazo o algo así o os habéis hecho una quemadura que decir coño, huele a pollo ¿sabes? pues igual con el ojo ¿sabes? da un poco de mal rollo la verdad es cierto que la cirugía es súper rápida sí, a ver os voy a contar yo llego allá a la operación y éramos 3 personas y básicamente pasábamos los 3 a la primera máquina y después nos quedamos en una sala esperando unos 5 minutos para entrar a la segunda máquina vale, pues entro a la primera máquina me dicen ¿qué tal? ¿bien? y yo bien no sé estaba bien de chill y me pongo ahí en la máquina me estiro me dicen mira el punto rojo o punto verde no me acuerdo me ponen un microscopio de estos de científicos en arriba con luces y de repente me dicen vale bueno, primero de todo me ponen el hierro para abrirme el ojo que es una mierda eso que flipa o sea en el primer ojo me lo ponen me lo abren me abren el ojo a tope y con la primera máquina ves como se va acercando a tu ojo se acerca se acerca se acerca se acerca hasta que la tienes tocándote el ojo la máquina y son unos 8 segundos bueno, pues se acerca la máquina a tope te toca el ojo la máquina básicamente ahí lo que ves es tienes que mirar como una luz verde pero mientras ves la luz verde mientras están cortando la córnea empiezas a ver como mucha agua en el ojo la rollo ves la luz verde pero se va como disolviendo la luz y vas viendo todo blanco todo blanco entero y son 8 segundos cortándote la córnea ahí a tope tengo que decir que el ojo izquierdo que era el segundo ojo siempre tenía como más miedo que el primero o sea, el primero el de la derecha súper guay en plan me nací en la operación súper guay pero por ejemplo el segundo ojo el de la izquierda al ponerme los hierros y tal me costaba mucho más mantener el ojo abierto y tal y era más complicado y bueno al final me hicieron los dos lo mismo son 8 segundos en cada ojo de operación en la primera máquina y nada y a esperar afuera vale, entonces yo voy después del primer láser me sientan en la sala de fuera y estaban yo era el tercero yo vale, pues estaban los otros dos que ya sabían el primer láser y yo que era el último vale, pues estoy sentado con el ojo cerrado que tenía que mantener el ojo cerrado y me empieza a marear que flipas o sea, lo típico de que te pones pálido y te caes al suelo si no si no te tumbas en el suelo o sea, que te pones pálido pálido y te da algo bueno, pues ese era yo o sea, básicamente le dije a la doctora doctora me estoy mareando de repente no me acuerdo de nada y me encuentro yo en el suelo con las piernas encima de una silla y dos una doctora abanicándome otra poniéndome alcohol por la frente por el cuello y por todo sitio y poniendo el aire a toda pastilla de ahí yo desmayé en el suelo con un láser hecho y me faltaba todavía el segundo láser yo ahí todo muerto en el suelo ay Dios mío y claro las otras las otros dos pacientes una era una chica de mi edad que me estaba hablando y me estaba diciendo no te preocupes si no es nada no sé qué y yo como ya no sé no es nada ya lo sé en fin soy imbécil o sea, me pasa siempre me desmayé yo le dije a la doctora me dijo ¿has desayunado bien? le digo sí, sí, he desayunado bien pero es que yo me desmayo con todo o sea cuando me puse lentillas por primera vez en mi vida con 18 años me desmayé poniéndome las lentillas por eso nunca me he puesto lentillas en mi vida porque tengo trauma ese día ¿sabes? de no poder sacarme las lentillas de los ojos me ha pasado con tantas cosas el desmayarme me desmayo con todo soy muy aprensivo con todo en general no sé pero luego pues me recuperé sin más y me volví a sentar en la silla y estaba bien y tal y me dijeron Joan, ¿estás bien ya para pasar al segundo láser? y yo creo que sí y me dicen si quieres esperamos y que pase primero otro o no sé no me acuerdo que me dijeron esperamos o algo así y yo dije no, ya estoy bien vamos para adelante no quiero esperar más ¿sabes? pues vamos a aprovechar ahora que estoy bien y vamos para adelante bueno pues me meten otra vez al segundo láser a otra máquina esta máquina ya era más grande o sea era más gigante habían como 5 o 6 personas para operar tío o sea me sorprendió bastante porque al final como es una máquina lo que te lo hace el láser tú entrabas había una cama donde tenía que estirar y detrás de la cama habían 5 o 6 doctores todos sentados alrededor ¿sabes? esperando a que vinieses y yo como Dios mío qué miedo joder qué mal rollo me tumbo y esta máquina sí que fue más jodida la verdad esta máquina la segunda no duele nada o sea no duele vale la operación o sea cuando te la están haciendo pero sí que es muy molesto fueron 18 segundos por cada ojo que me pasaron el láser y bueno o sea son 18 segundos rollo donde el doctor te está diciendo todo el rato 16 segundos 15 14 tú puedes aguanta que el oro siga así o sea que yo como por favor deja en paz o sea es todo el rato así rollo venga 5 segundos 4 tú puedes sigue la luz no sé qué y yo como bro qué pasa me estoy muriendo o algo no lo entiendo sería más fácil si no contaran puede ser no sé sí la verdad es que faltaba un contador ¿sabes? tipo Grefg de la operación la del láser era yo veía me ponían como una máquina en el ojo ¿vale? y veía un punto verde en medio como dos puntos rojos a los lados así y luego todo alrededor blanco y básicamente tenía que mirar todo el rato al punto verde bueno pues una fumada cuando te están haciendo el láser tío pero una fumada porque claro tú estás viendo el punto verde tranquilamente y te dicen vale empezamos empieza el láser y el punto verde se empieza a separar en muchos puntos verdes y yo en mi cabeza diciendo ¿dónde coño miro? o sea intentando o sea yo intentaba mirar al medio y a veces a veces el punto se me iba a tomar por culo y yo como no sé qué estoy haciendo no sé qué estoy mirando o sea se empieza a separar todo empieza a ver todos los colores barrejados el verde el blanco el rojo no veía nada y la doctora mira para el centro mira para el centro y yo como sí sí o sea sin hablar obviamente ¿sabes? pero eso fue una locura eso la verdad pero ya os digo o sea no duele nada o sea no duele nada ni cuando te operas eso del láser me lo hicieron con los dos ojos y cuando termino la operación me dice bueno pues ya está muy bien ya vete a la sala a esperar tal me voy a la sala a esperar esto fue muy gracioso porque me dice me dice la doctora estaba yo solo en esa sala ¿vale? y había muchas sillas yo estaba sentado por el medio por una silla del medio me dice ¿estás bien? ¿necesitas tumbarte? ¿estás mareado? y yo como no estoy bien no sé qué estoy bien a los dos segundos de decir eso mi cabeza empieza a irse o sea rollo digo ¿qué me está pasando? y yo mismo me tumbo en las sillas en plan digo vale me voy a tumbar yo o sea porque me voy a caer de las sillas ¿sabes? me tumbo en las sillas y escucho de fondo pero Joan ¿estás bien? no sé qué y ya he venido otra vez a salvarme las doctoras con el alcohol en plan no sé y me desmayé dos veces ya digo no me desmayé en la operación en sí en el quirófano en el quirófano súper bien sino me desmayé cuando no estaba en el quirófano o sea cuando estaba en la sala de espera después de los láseres ¿sabes? y nada o sea esa fue mi experiencia bueno hoy estamos a domingo 30 han pasado 5 días de la operación y voy a contaros un poco pues lo que ha pasado durante estos 5 días y cómo estoy ahora mismo ¿vale? después de 5 días de la operación voy a responder también una pregunta que me habéis preguntado por muchas veces en streaming ¿por qué tengo gafas todavía? y es como creo que es bastante lógico pero bueno voy a deciroslo también primero de todo ¿por qué llevo gafas? básicamente no puedo estar enfrente de las pantallas todavía mucho tiempo o sea mejor si me quito si me quito las gafas ¿vale? y estoy así 5 minutos me empiezan a picar los ojos muchísimo y empiezo a ver borroso ¿sabes? porque da mucha luz todavía las pantallas entonces utilizo estas gafas porque son de cristal azul y te protegen de la luz de las pantallas básicamente ¿cómo estoy ahora mismo después de 5 días? pues a ver os explico por en la calle veo increíble perfecto voy con gafas de sol y es brutal como veo en la calle o sea se ve todo súper bien súper lúcido full HD 4K o sea increíble dentro de casa al estar como en un espacio más reducido y obviamente al utilizar pantallas tipo ordenador móvil pues en la tele y cosas así sí que es verdad que cada X tiempo voy viendo pues un poco borrosos a lo mejor si estoy en media hora en el PC o una hora en el PC a partir de esa hora pues empiezo a a ver un poco más borroso y tal y a difuminarse las cosas pero porque básicamente es como si notase los ojos cansados básicamente en la calle esto no me pasa tanto o sea en la calle como que tarda más en pasarme esto pero dentro de casa me pasa eso o sea se me cansa la vista muy pronto por culpa de pantallas y todo muy cerca y eso la recuperación pues básicamente la primera semana tengo que ponerme tres gotas al día de antibiótico en los ojos a partir del martes ya pues no me tendré que poner esas gotas y luego también tengo que dormir la primera semana con unas cuencas en los ojos que por aquí saldrá alguna foto que es bastante incómodo y espero que llegue ya el martes porque es horrible la verdad dormir con eso después de que pase esta semana todo lo que queda de mes después de la operación tengo que echarme gotas de lágrimas artificiales y aconsejan que te la eches siempre que te pican un poco los ojos durante los próximos seis meses o sea durante el próximo medio año o durante todo el año después de la operación te recomiendan que lleves un botecito con gotas artificiales y si se te reseca el ojo por la calle o por algún sitio pues te echas unas gotas y ya está o sea sin problema y poco más quería contaros un poco como estaba la verdad que estoy muy bien también los médicos me han dicho que al tener miopía y estigmatismo al haberme quitado esas dos cosas voy a tratar un poco más en ver al 100% bien y al no molestarme las pantallas y tal un poco más que la gente que solo tiene miopía entonces a lo mejor pues las dos primeras semanas tengo que pasarlas ahí un poco jodido con las pantallas y tal así que bueno espero recuperarme antes del día 10 de mayo que sale la temporada del fall y sinceramente me despido con mi cara sin gafas como va a ser a partir de ahora cuando me quite bueno cuando ya pues pueda hacer streams y las gafas estas de cristal azul y todo eso y quiero que pongáis por los comentarios si tenéis cualquier duda sobre la operación en sí o sea sobre la operación de operarte de miopía o lo que sea si tenéis muchas dudas si veo muchas preguntas en el chat a lo mejor hago un vídeo dedicado solo a eso a responder preguntas para la gente que quiera operarse pues si queréis una opinión y una ayuda de alguien que se acaba de operar de la vista y tenía bastante miopía estigmatismo y le daba bastante miedo operarse pues si queréis mi opinión sobre todas las preguntas que os surja pues me lo decís así que nada gente dejad un like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao chao